Hola amigos, ¿qué tal? Pues bueno, yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banquita y hoy estamos con César Lozal, que nos va a platicar ahorita de... Vamos a platicar, César, un poco... Primero, gracias, buenos días por el tiempo. Muy buenos días. Gracias a ti por la entrevista. Y eres de España, está en España, pero aquí en México porque nos vas a platicar acerca de esta inversión. Tú allá en España, en Gijón, ¿verdad? En Gijón, sí. Gijón, ¿tienes una inmobiliaria? Sí. Allí estamos en Asturias, concretamente tenemos una inmobiliaria que se llama Agencia La Playa y pertenece a un grupo de inmobiliarias que se llama Qualis Optima, que hoy por hoy es una de las mayores fuerzas inmobiliarias a nivel de venta inmobiliaria del país. Para tener un dato, con 14.000 inmuebles vendidos en la última década, ¿no? Ya. Y lo que estamos ahora mismo es en una situación muy interesante, como viviendo en España, como prácticamente en todos los países del mundo, ¿no? Una situación con bastantes vaivenes donde se pueden encontrar ahora mismo oportunidades a la hora de invertir. ¿Qué era eso? Un poco también la situación, pues lo platicamos, social, política, económica que hay a nivel mundial y a lo mejor quizá un poco en América puede ser, no sé cómo esté en Europa, pero creo que estamos igual. ¿Qué tanto es benéfico hoy en día invertir en propiedades? La incertidumbre mundial es un hecho, primero por la pandemia y ahora con las consecuencias trágicas de la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto nos ha generado diferentes situaciones, diversos escenarios que ahora mismo pueden generar trastorno a nivel bursátil. Por ejemplo, los vaivenes de la bolsa a nivel económico están sufriéndose. Muchas empresas con la política Covid cero de China están generando el aumento de las materias primas por la falta de la logística a nivel mundial sea un hecho y en estas épocas de crisis el sector inmobiliario normalmente suele ser un valor refugio. Ya, pues aquí sí conviene. En épocas de guerras, de crisis, donde las inflacciones en Europa se han disparado como consecuencia de ese aumento de coste de materia primas hace que la inversión en dinero valga menos. Es decir, si tú tienes el dinero en un plazo fijo pues vale menos. Si lo tienes en la bolsa puede haber un momento de crisis con lo cual tus activos bursátiles caigan. Con lo cual, alternativas de inversión para aquellas personas que tengan un ahorro y tengan una capacidad económica suelen refugiarse en la tierra y en los ladrillos porque esa inflacción a lo largo del tiempo se va acumulando en el valor de la propiedad, en el valor del suelo. Y eso hace que muchas personas que tengan una idea de jubilarse y que quieran tener un patrimonio a futuro lo destinen precisamente en inmuebles, bien en viviendas o bien en otro tipo de activos que puedan ofrecer una rentabilidad. ¿Ha cambiado un poco este entorno inmobiliario? Por ejemplo, pues las rentas se elevan cada día más, ¿no? Los alquileres son carísimos, por eso dices adquirir una vivienda propia. Pero, por ejemplo, hoy en día vivir varios a la vez en una sola habitación, ¿no? Los llamados roommates y demás. Eso también ha sido parte importante hoy en día, el cambio en el sector inmobiliario, ¿no? La verdad que es una pena, ¿no? Que ese coste tan elevado a veces de las propiedades hace que la gente, entre comillas, pueda malvivir, ¿no? Compartiendo habitación, ¿no? Como bien dices, ¿no? Y esto no solo pasa en México, en España también. Hay zonas donde el turismo es tan fuerte, la zona del Mediterráneo, la zona de Baleares, concretamente, que las personas que tienen una propiedad pueden alquilarlas a precios altísimos, pues a alemanes, a ingleses, a franceses, que están pagando auténticas locuras por tener una propiedad con vistas al mar, con vistas a la playa. Y esto hace que esas propiedades escaseen. ¿Por qué? Porque las personas que viven allí, que sean funcionarios, que sean policías, que sean médicos, que sean profesores, no tengan quizás ni el espacio ni el poder adquisitivo para poder pagar un apartamento en renta, en alquiler. Con lo cual, lo que es la vivienda vacacional para alquilar vía Airbnb, por ejemplo, u otras plataformas, otras plataformas tipo Booking, etc., ya que esas rentabilidades son mucho más altas, quita del mercado propiedades que tienen que estar para aquellas personas que viven en esa zona. Con lo cual, ahí sí que los gobiernos, no solo España o México, en cualquier parte, deberían regular este tipo de situaciones para que no se produzcan estos escenarios tan complicados. Claro, claro. Y ustedes, tú César y Francisco, van a tener un desayuno el próximo jueves, a las 9 de la mañana, en el Centro Asturiano, aquí en Polanco. ¿Pero qué es lo que traen? Porque es para que los mexicanos podamos invertir en este tipo de... Sí. Aquí hay varias situaciones. Uno, las situaciones de inestabilidad sociopolítica, lo que hace es que en muchas ocasiones veamos cómo, en este caso, en este caso mexicanos, compatriotas vuestros, sea de México o incluso de otros países, tipo Venezuela, o también en el caso de Chile, cada vez haya una situación de mayor inversión en España. Inicialmente había una inversión de grandes corporaciones y de grandes fortunas que aterrizaron en Madrid, sobre todo en el barrio Salamanca, comprando propiedades prime, quizás que estaba al alcance de unos pocos. Y esto lo empezaron a comprar gente de México hace 3-4 años. Pero en los últimos 3-4 años, y ahora después de la pandemia, el año pasado, ha habido un movimiento terrible de gente de México comprando en España. Y la verdad es que nos preguntamos por qué. Y una de las rocenas, quizás, precisamente, que encontramos cuando la gente está comprando allí, es por dos cosas. Un poco por preservar ese patrimonio a futuro, por la, entre comillas, inestabilidad política que pueda haber en determinados países. Dos, un poco por, también, el preservar el tipo de cambio, ¿no? Ahora mismo el peso se está apreciando frente al euro y quizás ahora es un buen momento, porque ahora mismo hay mayor poder adquisitivo en México en España que hace dos años. Entonces, bueno, el hecho de tener también una propiedad en euros, también, frente a peso, también hace que sea interesante para, sobre todo en largo plazo, ¿no? Y después, porque no tenemos que recordar que España es uno de los países con mayor satisfacción de calidad de vida y hay dos puntos o tres puntos que son interesantes. A pesar de que también en España nos quejamos de nuestros diferentes gobiernos y nuestras situaciones, no tenemos que recordar que es el séptimo país con la mejor sanidad pública. Es decir, allí ponerse malo, digamos, es menos complicado que en otros países porque el gobierno y la sanidad responde y cualquier ciudadano puede, digamos, residente en España y pagando los impuestos de España tiene acceso a esa sanidad. Es uno de los países más seguros de Europa, donde, bueno, pues ahí estamos mucho, muy por detrás de los homicidios o que son esos robos que puede haber mismamente en Francia o en Alemania o en Inglaterra, ¿no? Países que a priori son países del primer nivel, con lo cual hay menos situaciones que donde tu vida o tu patrimonio pueda estar en riesgo. Y, por otra parte, lo que es la educación. Universidades y colegios, bueno, pues públicos se mantienen un nivel relativamente alto de educación, por lo cual aquellas personas que quieran tener una familia o vivir sin que su vida corra peligro o en un mismo ambiente si uno se pone mal o que la sanidad le proteja, eso ahora mismo, a pesar de otras muchas situaciones que igual son bastante mejorables en España, esas se siguen manteniendo en buen nivel. Ya. ¿Tú este plan ya lo probaste en Venezuela? Bueno, ¿ya fueron a Venezuela? No, nosotros tenemos, para nosotros México es el país de referencia porque tenemos familia, mis sobrinos son mexicanos, primos, mi hermana tiene doble nacionalidad y para cual, bueno, y esto es una situación familiar, pero la percepción que tiene cualquier español de México es de un país agradable, un país alegre, tanto por la música, con la cultura, como la comida, ¿no? Yo creo que México está de moda en Asturias, en España, y no me atrevo a decir en Europa, pero sí que creo que para nosotros es el país de referencia y posiblemente veamos que hay más alternativas, bueno, pues en Sudamérica, como te decía, posiblemente Chile sea un país que también sea susceptible de inversión en España y de una situación también socioeconómica un poco inestable. Exacto, exacto. Y entonces el jueves en el desayuno, ¿qué es lo que nos vas a ofrecer? Bueno, básicamente hablaremos de un análisis en España de las diferentes, de las 25 ciudades más importantes a nivel de población, empezando en Madrid, Barcelona, bueno, Valencia, Bilbao, todas las opciones que hay para comprar la propiedad y para alquilarla. Hemos hecho ese análisis por ciudades y por provincias, de tal manera que lo que os vamos a presentar aquí es qué lugares son los más interesantes para obtener una rentabilidad. Dos, qué opciones hay para comprar una propiedad, un inmueble para residir, para disfrutar o para alquilarlo, en este caso vivienda. Pero no sólo vivienda, sino que también hay varios activos a nivel de corporación, a nivel de empresa, como son residencias de ancianos, ya que ahora mismo España, uno de los mayores problemas que tiene como país, es el mayor envejecimiento palacional prácticamente de Europa. La longevidad es muy alta, gente de ochenta y pico años, de noventa y pico años, prácticamente hasta los cien años, hay mucha gente y más que va a haber, con lo cual hay una necesidad de poder ocupar y alojar, mejor dicho, a toda esa población. Y, bueno, pues en los próximos veinte años España va a tener un grupo de... Ahora mismo el nicho poblacional mayor que hay en España está entre los cuarenta y los cuarenta y siete años. Ese nicho poblacional va a ir envejeciendo y dentro de diez, quince, veinte años esa gente hay que ocuparla. Entonces, las residencias de ancianos, ahora mismo invertir, ya a nivel de corporaciones mexicanas, invertir ahí en residencias de ancianos es una buena opción a futuro. Residencias de estudiantes, ya que tenemos también estudiantes de todos los países del mundo, pues que ahora mismo por la situación del turismo que empuja a sacar las viviendas, como hemos dicho, del mercado residencial al mercado turístico, hace que no haya lugar para acoger a todos los estudiantes que vienen, con lo cual construir residencias de estudiantes en España es interesante. Y después también otro tipo de activos, como pueden ser los parkings, los garajes, ya que la mayoría de las ciudades en España se están peatonalizando todo lo que es el centro y lo que es los vehículos hay que darle una solución, con lo cual también es una buena opción. Al igual que los hoteles, ahora mismo, después del COVID, la recuperación prevista de Europa, ya que España sufrió más que otros países de Europa porque el componente de turismo que hay en Europa, posiblemente el mayor país que depende del turismo es España. Y después del COVID, la mayor recuperación del turismo va a hacer que España recupere con más fuerza que otros países de la Unión Europea, con lo cual la inversión en hoteles de tres, cuatro estrellas, o mismamente hoteles más pequeños para explotarlos a aquellas familias que quieran irse a vivir allá. Es decir, quiero vivir ahí y quiero ganarme la vida. ¿Cómo puedo ganar la vida? Pues comprando un pequeño hotel, o con finca para doce, catorce, quince habitaciones, para darle un servicio de calidad a todas las personas que vayan a hacer turismo a España. Claro. Esta vivienda que ofreces, bueno, para la gente que ya se retira del trabajo y demás por vejez, pues bueno, sí se queda ya. Pero los estudiantes, además, ¿es fluctuante? ¿Se queda, se va o permanece en España? ¿Te refieres a los estudiantes? Sí, los estudiantes, evidentemente, sobre todo hay dos tipos, ¿no? Los que son nacionales, que bueno, pues donde Madrid, Barcelona, Granada, Valencia, Bilbao, son las cinco ciudades más importantes, incluso Sevilla, a nivel de universidades, con lo cual hay una demanda prácticamente anual hasta que acaba, lógicamente, el periodo universitario. Después están Madrid y Barcelona, sobre todo, las ciudades receptoras de universitarios de otras partes del mundo, entre ellos México y demás, haciendo universidades, haciendo desarrollos de máster y demás. Entonces, son las dos ciudades de España que mayor tensión de coste de alquiler tiene, con lo cual el hecho de tener residencias específicas para ellos es un negocio interesante. Pero aquí, esto enfocaba al sector de estudiantes, pero en lo que es el alquiler en general, aquí hay dos, también otros dos componentes, el alquiler tradicional y el alquiler para turistas. El alquiler tradicional, pues evidentemente las zonas en cascos urbanos, hay mucha demanda, y después, además, la demanda de para turistas en toda la zona de costa, desde el Mediterráneo, toda la zona del Atlántico, esas dos costas que tenemos en España, a nivel vacacional, además del residencial, digamos, para las personas que viven en esa zona, funciona muy bien y se puede sacar mucha mayor rentabilidad. Claro, claro, claro. Entonces, pues bueno, el jueves, si alguien quiere adentrarse más en el tema, tienes por ahí una página, ¿no? Sí, es agenciadaplaya.com.mx. Hemos desarrollado una página web específica para aquellas personas que viven y residen aquí en México, para facilitarles todos los trámites. Sabemos que, bueno, pues aquellos que tienen algún tipo de origen español pueden tener la residencia por ser nietos o, bueno, antiguos familiares españoles emigrados, o bien hay una inversión que se puede desarrollar invirtiendo una cantidad, entre comillas, elevada en España, que son 500.000 euros, le da automáticamente el permiso de residencia, ya no solo en España, sino en todo el espacio Sengen, que es el espacio de los 26 países de la Unión Europea. De tal manera que pueda desarrollar cualquier profesional, abogado, arquitecto o, bueno, cualquiera, su actividad en Europa por haber hecho una inversión de un carácter importante ahí en España. De todo esto hablaremos de la fiscalidad, cómo ahorrar impuestos, cómo sacar todos los trámites que hay que realizar para que cualquier persona que nos esté viendo, nos esté escuchando, le resulte lo más fácil posible. Claro. ¿Quiénes son los que están invitados a este desayuno? Todas las personas que estén interesadas en realizar una inversión a nivel inmobiliario en España y tendrán la oportunidad de no solo vernos, tanto a mi socio Fran como a mí, comentando un poco todo este tema a nivel inmobiliario en España, sino que además tendremos la suerte de tener el despacho de abogados mexicano, que es GLZ, un despacho potente que tiene oficinas en México, en Estados Unidos y en España. De tal manera que al tener oficinas en México en España, todo lo que son los trámites fiscales, legales, van a poder tener mucha más facilidad que simplemente atendiendo a una asesoría que esté aquí o en España. Y después, por último, también van a estar con nosotros una entidad financiera, una de las entidades más importantes del país, que es Abanca, que tiene sede y tiene oficina de representación aquí en México y facilita todos los trámites de aperturas de cuentas en España, sobre todo salvando uno de los mayores requisitos que impone la Unión Europea, que es la prevención de blanqueo de capitales, es decir, para evitar que todo lo que es el narcotráfico, terrorismo o dinero procedente de fondos dudosos puedan efectivamente blanquearse con el tema inmobiliario. Entonces, esto está muy vigilado, de tal manera que veremos qué procedimientos hay que pasar para poder llegar a tener esa inversión. Bien porque sea de más de 500.000 euros o bien una cantidad inferior. Es decir, ahora mucha gente dice, oye, mira, yo quiero comprarme una propiedad de menos de 100.000 euros, de 90.000 euros. Hay alguna cosa, sí que hay. Hay cosas que pueden ser interesantes que, bueno, pues que puede ser la excusa perfecta como para que el día de mañana cualquiera que nos esté viendo pueda disfrutar de poder vivir en España. Exacto. Y aparte, pues bueno, dice, está todo como cuadrado y chico por todos lados para que no haya este tipo de, pues de confusiones, ¿no? En cuanto al aspecto legal, al aspecto financiero, todo, todo embona perfectamente. El próximo jueves a las 9 de la mañana en el Centro Asturiano. Aquí en Polanco, en Arquímedes 4. 4, en Arquímedes 4. Y pues bueno, para que la gente venga, chequen la página de la playa... Agencialaplaya.com.mx 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 Ya también para alguna extensión mexicana. Y pues aparte con esta hermandad, siempre es sabido, ¿no? Entre México y España, pues siempre ha sido este... De qué hablar, pero siempre para bien. Sí, la verdad que, como decimos, el concepto de mexicano está muy unido a, tradicionalmente, a la cultura española, debido a todo lo que... Bueno, México es alegría, ¿no? Es canción, ¿no? Las pancheras, comida mexicana, que yo creo que ahora mismo está de moda en todas las ciudades de España, pues los restaurantes con la cocina tan fantástica que tenéis. Y yo creo que ese sinónimo de alegría, aparte de que México, yo creo que es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, toda zona ya no solo de Yucatán, y bueno, pues todo lo que es Baja California, pero yo creo que los españoles, sobre todo, están enamorados de la... Bueno, de México, pero en especial de la parte de Yucatán, Rivera Maya... ¿Todavía crees, por ejemplo, cuando dice México, bueno, dice México que era Acapulco, hoy en día ya es Cancún y entonces es Los Cabos? Yo creo que para el... creo que para el americano igual pueden ser más Los Cabos y para el español es más... Más que Cancún, fíjate, todo lo que es Uxmal, Tulum, toda la zona de... Riviera Maya, Riviera Maya, toda la parte de la costa, todo lo que es la parte de la selva y la parte de las pirámides, yo creo que toda esa cultura nos fascina, toda la cultura precolombina nos fascina a los españoles, pero sobre todo, como te digo, la alegría. Yo creo que uno de los mayores activos que tenéis aquí en México, en este mundo ahora mismo gris, después de la pandemia, donde parece que en Europa todo el mundo tiene miedo a salir de casa, todo el mundo sigue teniendo, precisamente porque hay mucha gente mayor, toda esta cultura que vosotros tenéis de alegría, yo creo que es un poco lo que, bueno, estáis exportando y yo creo que en el mundo se os conoce precisamente por eso, por la alegría, por la cultura y por las tradiciones. Exacto, las tradiciones, ¿no? Siempre es como que lo importante, pero por ejemplo allá, y ya vamos a decir algo para romper ese hielo, en Gijón, ¿qué es lo tradicional ahí, César? Nosotros la cultura que tenemos, damos cuenta que España también es una mezcla de un montón de culturas, no solo la griega, la romana, la cenicia, los árabes, los godos, los visigodos, fuimos invadidos por 25 pueblos que han dejado todos algo, ¿no? Y entre otros los celtas, el arco desde Gales, todo lo que es la Bretaña francesa y el arco del norte del Cantábrico, la cultura está basada en la gaita, en la sidra, compartimos con los franceses la sidra bretona, la sidra galesa, la sidra asturiana, entonces, y sobre todo un poco también ese paraje, ese paisaje verde, no solo, pues eso, con el mar Bravo, es un lugar donde se destina, bueno, pues a los deportes del surf y de la vela, ¿no? Donde realmente hay, bueno, los grandes surfistas de España van a coger las olas del norte de España y concretamente Gijón, pues tenemos eso, ¿no? Un poco la tradición de los ancestros, de esa cultura celta, donde, pues eso, la gaita, lo que es la, bueno, pues el pensar como nuestros padres, nuestros abuelos, antes de ir a casa, siempre chaman lo que es el cantarín, ¿no? Los cancios antes de ir a casa, ¿no? Y eso hacía que, bueno, pues como aquí ayer estuvimos en la plaza Garibaldi cantando, ¿cómo antes de ir a casa poder echar todas las veces los problemas que tiene uno, se los olvida, ¿no? Cantando, ¿no? Y esto se ha perdido en muchas partes de España y vienen las depresiones, los psiquiólogos, los psiquiatras, y eso hace que la población a veces no salga arriba, ¿no? Pero esa cultura alegre, ¿no? Como puede haber también la de Andalucía, que es el flamenco, nosotros arriba con la gaita y esas canciones asturianas, como pues en las boletonas o en las galesas, hace que la población, bueno, sea una población que viva en la calle, ¿no? Y el hecho de que la ciudad y el norte son lugares tranquilos, ayer comentábamos como unos primos que viven aquí en México, en Ciudad de México, estaban caminando y a las 10 de la noche encontraban a unos niños en la calle y estaban asustados diciendo, oye, ¿queréis que os ayudemos a ir a casa, no? Y los niños diciendo, perdona, o sea, si esto es lo normal aquí, ¿no? Entonces, el hecho de que haya una seguridad en las ciudades, una atractividad, hace que las cosas, a pesar de que nos quejemos a veces a nivel político, nosotros ahí tenemos también lo nuestro, hace que la sociedad funcione. Claro. Pues bueno, gracias, César. Esperamos el próximo jueves a las 9 de la mañana y pues no sé si vaya a haber gaita y cidra... Bueno, creerme que todas las personas que al final quieran comprar en España la gaita y la cidra, la ponemos en Asturias, nosotros allí, ¿eh? Gracias a todos y pues nos vemos el próximo jueves. Gracias a... Un abrazo. Un abrazo por tu tiempo. Muchas gracias.